Música Arranca ahora la aventura en salones y pasos. Saludos mis amigos, mi radio escuchas otro viernes más de Sabores y Paisajes y te saluda tu chef nutricional Yadira Pacheco directamente aquí mira desde nuestros estudios de grabación en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico recinto de Ponce. Hoy en los estudios Alondra están los controles y hoy tenemos nuestro cuarto viernes del mes. A mí me encanta que llegue este viernes porque estoy con esto de aprender más sobre etiquetas, de aprender más sobre uvas, de vinos, ideas para maridaje. Verá pues para fortalecer la enseñanza por supuesto de mis estudiantes allá en el programa de artes culinarias de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico recinto de Mayagüez. Así que esta sección es una de mis preferidas y yo espero que también esté siendo una de tus preferidas. Hoy tenemos como invitado especial a Jan Carlos directamente de Chateau de la Vía en Gurabo. Él se nos va a estar uniendo a la conversación luego de la pausa. Pero como cada viernes sabes que vengo con una receta especial y Alondra hoy la receta que traigo va a ser, mira, la pareja ideal para la receta que compartí la semana pasada. La semana pasada, para los que no nos escucharon, búsquenla en las redes. Yo compartí una receta de alioli de pimiento rostizado y ajo asado. Bueno, pues porque estamos con esto de preparar las cositas, las salsitas, los aderezos, ¿verdad? De manera casera. Así que les compartí esa receta y quedé, prometí que les iba a compartir una receta con la que pudiéramos utilizar ese alioli. Pues mira, llegó el momento. Así que busca lápiz y papel porque hoy comparto contigo la receta de unos boñuelos de bacalao con cerveza. Uf, mira, habla mucho de lo que somos ahora y lo que fuimos en nuestros orígenes gastronómicos. Así que busca lápiz y papel para que anotes todos estos ingredientes y verifiques qué ingrediente te falta para que puedas comprarlo hoy y mañana. Sorprendas a tus amistades y a tus familiares con esta receta tan particular. Para esta receta vamos a necesitar 150 gramos de migas de bacalao, o sea, bacalao, mira, desalado y desmenuzado. 150 gramos de harina de trigo, como también conocemos todo uso. Necesitamos 100 mililitros de cerveza, la que te guste, la que tengas. Una cucharada de levadura, una cucharadita de levadura, dos dientes de ajo bien machacados, un puñado de perejil. Pero si no tienes perejil y lo que tienes es cilantro o recao, puedes utilizar lo mismo para sustituir esta hierba. Dos huevos bien batidos, una pizca de sal y un vaso de aceite para freír. O el aceite, ¿verdad?, que tengas en tu casa para freír. Vamos a comenzar con el procedimiento. Lo primero que voy a explicar es el proceso que ya en recetas anteriores he compartido de cómo vamos a desalar el bacalao. Hay personas que por razones familiares, la forma que tienen de desalar el bacalao es que cogen el bacalao, lo sacan de su empaque, lo tiran en una olla o en una caserola con agua y lo ponen al bir. Yo no comparto esa estrategia o esa forma de desalar porque podemos, además de desalar, desalar de más y transformar la textura del bacalao a uno chicloso. Y eso no es lo que necesitamos, mi gente. Lo único que necesitamos es quitarle el exceso de sal, esa sal que se le añade al filete de bacalao para mantener, ¿verdad?, y evitar que el mismo se dañe. Mira, yo lo que hago y recomiendo hoy es poner el agua en la cacerola a hervir. Una vez el agua ha hervido, voy a poner el filete de bacalao y lo voy a dejar un rato. Boto el agua, después de unos aproximadamente 10, 15 minutos, boto el agua, vuelvo y le echo agua, ¿verdad?, preferiblemente nuevamente caliente, tibia y vuelvo y lo dejo unos 10 minutos. Eso lo que hacemos es enjuagar y desalar el bacalao. Nosotros no necesitamos cocinar el bacalao, ¿por qué? Porque el bacalao se va a cocinar como parte del proceso de cocción que le demos a los boñuelos. Una vez desalamos el bacalao por completo, usted siempre pruébelo, ¿verdad?, pruébelo por si acaso hay que enjuagarlo una vez más. Lo voy a desmenuzar, a desmembrar por completo. Una vez está desmembrado, vamos entonces a pasar al proceso de preparación del batido o la mezcla para los boñuelos. Vamos a comenzar batiendo los huevos. A estos huevos le vamos a incorporar la cerveza, que lo que va a hacer es añadirle efervescencia, va a añadirle sabor y también le va a aportar la capacidad de que queden infladitos estos boñuelos. La cerveza, importante, debe estar fría. ¿Ok? Usted, antes de preparar esta recetita, procure poner esa cervecita a enfriar. Luego de eso vamos a seguir batiendo los huevos con la cerveza hasta integrarlo para hacer que estos boñuelos de bacalao queden, mire, con ese color de la cerveza y también esponjoso. Vamos a añadirle a los huevos previamente mezclados con la cerveza, la harina ya con la cucharadita de levadura y le vamos a incorporar una pizca de sal. Una pizca de sal. ¿Por qué no le vamos a añadir más de una pizca de sal? Porque recuerda que vamos a añadirle bacalao. Poco a poco vamos a comenzar a añadirle a esta mezcla ya de harina, huevo y cerveza. Le vamos a añadir entonces el bacalao desalado y desmembrado y le vamos a añadir las hierbas ya cortadas en tiritas. Vamos a haber machacado el ajo que también se lo vamos a incorporar a la mezcla y vamos a unir todos estos ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Dejenla reposar un ratito, ¿verdad? Aproximadamente por unos 20 a 30 minutos en la nevera. Esto te va a dar como resultado una mezcla esponjosa que te va a garantizar que esos poñueles queden, mira, tipo esponjita, voladitos. Una vez hayan transcurrido esos 30 minutos, vamos entonces, búscate un sartén o esa olla que tienes para freír o si tienes un freidor casero, también lo puedes utilizar. Vamos a aprender tan pronto esa grasa esté bien caliente y entonces vamos a comenzar a añadirle la mezcla de los poñuelos. Usted me conoce. ¿Con qué lo vamos a hacer? Mire, con un scoop de galletas, el pequeñito, el de un octavo. Y vamos a ir añadiendo una a una las porciones de poñuelos para darle la oportunidad de que estas vayan a comenzar a cocinarse por un lado y no se nos vayan a aglomerar, no se nos vayan a pegar. ¿En qué momento voy a retirar mis poñuelos de la grasa? Mire, cuando usted los haya volteado y estén dorados y crocantes por todos lados, saque uno, verifique, ¿verdad?, que esté bien cocido por dentro. Luego de eso, los vamos a retirar de la grasa, los vamos a poner sobre papel secante y ya esto está listo para degustar. Recuerda que la idea que te di para estos poñuelitos es que los podamos dipear con el alioli de pimiento rostizado y ajos asados que compartí con ustedes la semana anterior. Esa receta ya la puedes conseguir en nuestras redes, en nuestra página de Huellas del Futuro, YouTube, Sabores y Paisajes, o nuestro canal de Spotify, Bajo Sabores y Paisajes. ¿Con qué vino? Porque hoy es Día de Vinos. ¿Con qué vinos? Nosotros podríamos parear esta recetita. Ya mismo lo vas a saber cuando Jean Carlos de Chateau de la Ville nos diga qué ideas él tiene para esta receta. Ahora, como cada viernes, como cada momento de sabor pionero, hoy yo voy a resaltar los beneficios a la salud de algunos de los ingredientes que acabo de compartirte como parte de la receta. ¿Cuál vamos a resaltar hoy? ¿Cuál va a ser? El ajo. El ajo que en Puerto Rico no puede faltar el ajo. Así que si tú eres como yo, que el ajo no puede dejar de estar presente en tus platos, este momento es para ti. Porque hoy vamos a saber y a conocer por qué el ajo es considerado un superalimento. Mire, el ajo es conocido científicamente como Allium Sativum. Es rico en compuestos sulfurados, polisacáridos, saponinas, fructosanas y también vitamina A, vitamina B1, vitamina B3, vitamina B6 y C. También está compuesto de minerales como hierro, el silice, el azufre y el yodo. La clave de su poder se concentra principalmente en dos sustancias, la alicina y la adenosina. Debes saber que la función de lo que tomes activa uno u otro componente. En concreto, cuando tomas el ajo crudo, potenciarás la alicina. Sin embargo, cuando los dientes son cocinados, se produce la adenosina. Así que ya sabes, si te lo comiste crudo, activaste la alicina y si lo cocinaste, la adenosina. Una composición que le atribuye a este alimento importantes propiedades antioxidantes, antibacterianas y antiinflamatorias. Y si apenas lo sabías, solo te va a aportar 149 kilocalorías por cada 100 gramos de ajos. Así que es un efecto positivo para ti. Pero, en adición de por qué es un superalimento, porque compone todo esto, también debemos hablar de que aporta 10 beneficios adicionales para nuestra salud. ¿Cuál es el primero? Mira, refuerza el sistema inmunológico. Uno de los 10 beneficios más conocidos que aporta el ajo es su acción inmunológica y antiviral, fruto de la alicina. Por tanto, si quieres que no tienes que tomar medicamentos o prevenir los contagios por virus, el ajo debe estar añadido a tu dieta. El ajo tiene efecto antiinflamatorio. Los compuestos activos del ajo también combaten la inflamación en el cuerpo y ayudan a inhibir actividades de ciertas proteínas inflamatorias, según los estudios recientes. Por eso, otro de los 10 beneficios es que contribuye a mejorar el estado de personas con problemas óseas, como osteoporosis, osteoartritis. Asimismo, también es recomendable el consumo de ajo durante la menopausia, ya que la evidencia científica apunta a que reduce el daño óseo que se genera en esta etapa de vida de las mujeres. Mira, ayuda a la salud cardiovascular. El ajo contiene compuestos sulfurados que bloquean la agregación de plaquetas e impide la obstrucción de las arterias, de ahí que los estudios científicos lo consideran un aliado para el control de enfermedades cardíacas. También se han encontrado en los estudios científicos actuales que es aliado para el control de enfermedades que ayudan al efecto vasodilatador, ya que la alicina y el ajoeno actúan como anticoagulantes, lo que le convierte en un remedio natural para controlar la presión arterial. Si tú eres de los que tienes esta enfermedad de manera heredada, debes consumir ajo. El ajo y el colesterol. Investigadores del Instituto de Toxicología de la Universidad de Shandong, China, han constatado la relación entre el ajo y el colesterol. En concreto, los experimentos evidenciaron que este alimento ayuda a reducir los niveles de colesterol total y triglicéridos. El ajo también aporta a la salud cerebral. Los compuestos sulfurados del ajo, como la alicina, pueden tener efectos positivos en la función cerebral, contribuyendo a la prevención de enfermedades neurodegenerativas. De hecho, alguna función cerebral contribuye a la prevención de enfermedades neurodegenerativas, como son las personas que padecen de Alzheimer. Si tú tienes esa enfermedad en tu familia, no dejes de consumir ajo. Ayuda al rendimiento deportivo. Todos esos atletas de nuestra universidad y que nos escuchan, el vínculo entre el consumo de esta planta y un mayor rendimiento físico no es nuevo. Por algo, era usado por los atletas de la antigua Grecia antes de las Olimpiadas o por los soldados que iban al campo de batalla en siglos posteriores. En este sentido, hay estudios que evidencian que tomar ajo mejora la capacidad pulmonar y reduce el desgaste muscular. Anda, si no lo sabías, mira, en lugar de estar tomando Powerade y otros aditivos, usa ajo para fortalecer los músculos antes de hacer ejercicio. La visión, la visión también puede mejorar como otro de los beneficios del ajo. Ten en cuenta que este alimento funcional es rico en azufre, un mineral necesario para producir glutatión, un antioxidante que ayuda al bienestar ocular. Además, la luteína, la ceaxatina, el zinc, la vitamina C y E, que contiene el ajo, actúa contra la degeneración macular. El estrés. ¿Quién no tiene estrés? Pues este mismo compuesto, el glutatión, también es fundamental para combatir el estrés, de modo que consumir ajo te ayuda a mantener los niveles de cortisol a raya. Como consecuencia, el ajo también se ha asociado con mejor descanso y calidad de sueño. Mira, si la melatonina ya no te está haciendo nada, comete alguito con ajo antes de ir a dormir. Sistema digestivo. Hay muchísimas personas que piensan que no pueden comer ajo porque tienen problemas de reflujo, tienen problemas de estomacales. Sin embargo, de igual modo, el consumo de ajo también favorece la digestión de los alimentos, siendo recomendado para personas con problemas de gastrointinales. Además, y estas personas están con unos kilitos de más y quieren tener mejor control del peso, este alimento agiliza el metabolismo, aumentando la producción de la hormona adrenalina, lo que hace que quemes más calorías. Esto ha unido a su poder saciante, le confiere propiedades adelgazantes, según se ha demostrado en diversas investigaciones científicas en los últimos años. Por último, antioxidante. ¿Contiene antioxidantes? Los polifenoles presentes en el ajo le confían en propiedades antioxidantes, ayudándose a combatir el estrés oxidativo propio del envejecimiento. De hecho, algunos estudios desarrollados sobre población china concluyeron que los adultos que consumían ajo al menos una vez a la semana vivían más tiempo que aquellos que no lo tomaban. Por tanto, debe ser de gran ayuda consumir ajo, ya que aporta antioxidantes antes citadas y te ayuda a vivir más. Por esta razón, en China hay algunas de las zonas azules del mundo, que si no lo recuerdas, aquellas zonas azules del mundo son donde existen personas que sobrepasan los niveles de vida, pero niveles de vida, mira, con calidad y pasan de los 99 años. Así que a comer ajo se ha dicho. La semana pasada te hablé de muchísimos beneficios que tenía el pimiento morrón rojo, que comparte muchísimas variantes y muchísimas cosas en común con el ajo. Así que yo creo que combinar este ajito, ¿verdad?, con el pimiento morrón del alioli va a ser espectacular. Mira, hemos llegado al momento de la pausa, el momento de que nuestra emisora se anuncie, pero no te retires porque sabes que volvemos en breve con la sección entre uvas y vinos, con el señor Jean Carlos de Chateau de la Ville. No te vayas para que puedas saber qué vinito vamos a combinar y amaridar con estas, mira, estos buñuelitos de bacalao y cerveza que les acabo de compartir. Así que no te muevas de ahí, síguenos. Sabores y paisajes. Y continuamos, mi gente, como cada viernes, aquí en nuestro programa Sabores y Paisajes por Católica Radio 88.9, 89.1 FM, directamente en nuestros estudios en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Te habla tu chef nutricional, Yadira Pacheco. Hoy, cuarto viernes del mes. Y tú sabes que si es el cuarto viernes del mes, está nuestra sección entre uvas y vinos. Hoy, un nuevo invitado, una nueva experiencia y más información sobre dónde pasarla bien y tener ese espacio y ese contacto con buenas uvas y buenos vinos. Hoy tenemos de invitado al señor Jean Carlos de Chateau de la Ville en Gurabo, al que le damos las gracias por habernos dado la oportunidad y por estar de invitado hoy. Hola, Jean Carlos. Saludos a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Más que un placer, un privilegio estar con ustedes. Gracias, Jean Carlos. Mira, vamos a comenzar de lleno porque la gente quizás, ¿verdad? No todo el que nos está escuchando sabe, ¿verdad? De tu espacio, de las experiencias que tú ofreces a tus invitados, a tus clientes. Así que, háblame un poco, primero que nada, sobre tu preparación y los inicios de Chateau de la Ville. Bueno, yo llevo más de 35 años ligado al mundo del food and beverage, ¿no? De alimentos y bebidas. Y me hice, me certifique, como son el líder. Y Chateau de la Ville nace a raíz de la pandemia entre un grupo de amigos que no teníamos a dónde ir, no teníamos a dónde salir. Y nos reuníamos en mi casa o en casa de orte, alguno de los otros compañeros, para intercambiar etiquetas, intercambiar uvas, hablar sobre el tema. Y así comenzamos a, inclusive, hacer evaluaciones como las que nos dan a nosotros en los cursos de preparación. A raíz de ello, surge un viaje para California. Yo me encontraba en Napa Valley y le digo a mi esposa, qué pena que en Puerto Rico no podamos tener un sitio donde la gente pueda disfrutar de alta cocina, de alto nivel, pero en un ambiente relajado y casual. Y ella me contesta, pues hazlo tú. ¿Por qué no lo haces tú si tú tienes el tiempo? A raíz de eso, nace la primera parte de este proyecto que se llama Chateau de la Ville, localizado en Gurabo, donde nos especializamos en una cocina de alto nivel, pero donde usted puede ir en shorts, en majones, como usted se sienta. O sea que, como tú entendías, que el espacio no estaba creado, te motivaron y decidiste pasar de esas tertulias entre amigos que nacen de la pandemia hasta lo que hoy es Chateau de la Ville. Cuéntame, entonces, ya sé que eres amante a las uvas y a las áreas vinícolas de California, porque me lo acabas de mencionar, que te encontrabas en un viaje por allá, me imagino que degustando de esas áreas, pero ¿qué áreas vinícolas son las que se trabajan en Chateau de la Ville y alguna razón en particular de estas áreas? Pues, te puedo decir, ¿verdad?, sin temor a equivocarme, que posiblemente somos el restaurante con la variedad más amplia de etiquetas en estos momentos aquí en Puerto Rico. Nosotros contamos con más de 800 etiquetas y cubrimos prácticamente los seis continentes. A decir, Norteamérica, Suramérica. Recientemente acabo de llegar de Australia, donde estuve visitando varios viñedos. Cubrimos Europa, África, y aunque no se considera parte de Asia, pero sí tenemos vinos de esa área de Moldavia y próximamente estamos trabajando para lograr traer vinos de Asia, que es un mercado en crecimiento, en desarrollo, que nos llama mucho la atención y que queremos tenerlos acá. Así que si nosotros trabajamos todo tipo de uvas, tenemos cerca de 28, 32 uvas diferentes entre blancas, tintas, espumosos. Me encanta. O sea, eso de que estés trabajando todos esos continentes, se escucha realmente un reto en términos de que podamos tener la oportunidad de probar todas esas etiquetas y todas esas uvas que debes tener disponibles. ¿Cuál de todos esos continentes, de manera personal, es el que más te atrae a ti, ¿verdad? Basado en tus conocimientos. ¿Y por qué? ¡Wow! Esa es la más difícil que siempre me hacen. Y como siempre comienzo todos los cursos que doy cuando doy clases, lo primero que le digo a mis estudiantes es recuerde que el mejor vino es el que a usted le gusta. Claro. Que no tiene nada que ver ni con precio, ni con la uva, ni con la región. Pero siempre cada paladar tiene algo especial, ¿no? Y siente una afinidad. Y yo tengo un empate en mi vida. Porque a mí me gusta Europa, pero también me gusta California. Y eso va a depender muchísimo de dónde está ese día el mood de lo que voy a consumir en comida. Claro. Yo trabajo mucho y soy muy fiel creyente del maridaje perfecto. Pienso que la combinación de un buen plato de comida pues va a la par con un buen vino. Para mí es una ceremonia sumamente importante. El día que estoy en la de comer marisco, pues tengo que confesarte que Sabiñón Blanco y Chardonnay dominan, aunque soy fanático, de los godelos y verdejos de España. Cuando estoy en la de comer carne, sin duda alguna, primero que nada voy a buscar un Cabernet Sabiñón. Percualmente, si es una carne sólida, si es un ribeye, un New York, un filet de miñón, tradicionalmente, primera, voy a hacer el Cabernet Sabiñón. Segundo, voy a hacer al Malbec y o al Cabernet Frank. Pero por otro lado, si estoy en una combinación de pastas con unas salsas un poquito más ligeras, que no sean tan sólidas, tan espesas, pues me puedo ir con un Pinito Noa o me puedo ir con un buen San Llovese. Ahí te diría que estoy cubriendo básicamente toda la comida. Te voy a decir algo, Giancarlo, a mí me acusan frecuentemente de que en este programa yo doy hambre, pero tú me acabas de dar hambre hoy y de alta cocina. Y esto va alineado a la próxima pregunta. ¿Quién dirige la alta cocina que nos anunciaste que tú tienes disponible junto con la amplia variedad de etiquetas que tienes en Chateau de la Vida? Pues mira, el proyecto lo dirijo yo con mi esposa. Somos amantes de la buena comida y de buen vino. Nosotros morimos por la boca, aunque ustedes no me lo crean. Y le digo a la gente que no hay nada. Ese es uno de los mejores placeres de la vida. Así es. Darse una buena cena acompañada de un buen vino. Así que, pero sí, tengo un grupo en la cocina espectacular. Nosotros hacemos muchas degustaciones de alto nivel buscando siempre el concepto Michelin. Cinco estrellas, cinco cursos, variados, con vinos que tradicionalmente son de 95 puntos en adelante. tengo un chef muy reconocido en el área central, en el área de Caguas, llamado Charlie Díaz y tengo dos su chefs, una que se especializa en todo lo que tiene que ver con el prep de cocina criolla y tengo una que trabaja todo lo que tiene que ver con los postres. Algo en lo cual nosotros nos hemos especializado pues son recetas estrictamente propias. Excelente, me parece espectacular. ¿Y qué vertientes de sabores podemos encontrar en la alta cocina que ofrece Chateau de la Vie? En términos de... Bueno, yo les voy a... Vamos a darle algunos ejemplos para que vayan pensando cuando se den la oportunidad de visitarnos. Yo siempre voy a recomendar varios platos que son muy típicos nuestros, que son nuestras propias creaciones. Como por ejemplo, cuando estoy en la de tomarme un vinito tinto, recomiendo a las personas que de primera instancia pidan unas croquetas de chorizo y queso manchego. Como una segunda opción, también recomiendo los tostones de alcapurria cubiertos de ropa vieja y aguacate. Eso es una segunda opción que siempre gusta muchísimo, muchísimo. Cuando están en los blanquitos, pues siempre recomiendo de primera instancia las croquetas, que es un tipo de croquetas que nosotros hemos hecho a base de ropa vieja, lechón guisado y pollo en fricassé. Las mezclamos con unos quesos mexicanos, una combinación de quesos mexicanos, las empanamos en panko y salen con un aioli especial de la casa. También voy a recomendar los bacalaitos cubiertos de pulpo, camarón, scallops, crab salad y una salsa de anguila. Ahí te voy a dar dos y dos. Dos para blanco y dos para tinto. Esos bacalaitos son como unos montaditos donde la base es el bacalaito. Sí, inclusive tengo unos montaditos de amarillo que los cubro en lechón guisado. O sea que tenemos una combinación de sabores bien típicos de Puerto Rico combinado con diferentes etiquetas de seis continentes. Me parece realmente muy interesante y muy particular. Mira, te pregunto, ¿qué expectativas tienes sobre tu trabajo, tu proyecto en los próximos años? ¿Dónde te vislumbra con Chateau de la Vida? Pues mira, Chateau de la Vida muchos se nos han acercado con el tema de abrir otras sucursales. Realmente mi esposa y yo estamos prácticamente a punto de retirarnos. No lo contemplamos. Hemos hablado de franquicias mejor dicho, ¿verdad? Para que cada cual pueda continuar el legado de lo que nosotros hemos hecho. En estos momentos tenemos y hemos fundado un club de sommeliers y personas conocidas, amantes del vino, se llama los Puerto Rico Wine Masters y nuestra prioridad en estos momentos es viajar el mundo entero, conocer bodegas y visitar restaurantes Michelin. esa es nuestra prioridad. No contemplamos abrir más restaurantes porque eso nos quitaría tiempo para poder disfrutar la vida. Claro, yo estoy 100% y me gusta y qué bueno que ya tienen planificada la manera en que se van a retirar y de una forma tan divertida. Mira, en esta sección en particular siempre presentamos un vino o una uva, destacamos sus cualidades, su origen, sus usos y nos gustaría saber qué vino en particular, qué etiqueta en particular, tú tienes en Chateau de la Vida que tú puedas decir, mira, esta etiqueta, esta uva la tengo aquí y yo creo que sería bueno que nos visitaran y la probaran. Mira, sí, tengo muchas, pero por ejemplo, yo tengo un vino que llega desde España en una uva no tradicional y no tan conocida, se llama, la uva es Bobal y este vino lo produce una de las bodegas más premiadas de España, hispano-suiza y es un vino sumamente agradable y de hecho esta bodega también produce de los pocos vinos de uva Pinot Noir que existen en España, ambos de 90 puntos en adelante a precios de menos de 50 dólares y yo considero que para el vino precio-calidad es excelente, excelente opción. Otro vino que voy a recomendar igualmente no tradicional, no conocida la uva es una uva Tanat que se ha convertido en la uva madre, en la uva preferida de los uruguayos y existe una bodega Garzón en Uruguay que es la número 7 en el mundo en calidad y prestigio que produce esta joya de vino que la recomiendo enormemente con un buen asado o una buena carne y en los blancos recientemente estuve en New Zealand y me enamoré de un vino llamado de una bodega King Crawford que es un vino blanco de una uva Sabiñón Blanco lo recomiendo enormemente de igual. Espectacular la verdad que nos ha hablado realmente de unas de uvas y etiquetas que yo entiendo que al igual que yo muchas personas desconocían y que bueno que la tienes accesible para poder tener esa experiencia y poder hacer ese maridaje en tu negocio en Chateau de la Vie junto con tu alta cocina. Mira, el mundo de la cultura del vino cada día toma mayor notoriedad. ¿A qué tú entiendes que se debe este nuevo movimiento y esta nueva set de aprender sobre uvas y vinos? Es que es un mundo fascinante en el cual tú nunca dejas de aprender. Yo todos los días me levanto y leo lo que está pasando en España, Italia, Francia, Australia, Suramérica, Estados Unidos y sigo aprendiendo y aprendiendo de cómo fusionan las uvas, las mutaciones para crear nuevos productos, el reto que tiene la industria vitivíncola con el calentamiento global, cuán certeras son las evaluaciones que se hacen de los vinos en la actualidad para que cuando el consumidor los analice y los vea esté cercano a la realidad, no sea una simplemente excusa de mercadeo y lo que se busca es precisamente que sea certero, que tengan buena credibilidad y que cuando el cliente compra un producto siempre lo compres a sabienda de lo que está leyendo es correcto. Por eso siempre le digo a los a mis estudiantes y a los clientes que van al negocio siempre miren la etiqueta y siempre busquen en las diferentes alternativas que hay para que puedan aprender más sobre la etiqueta que están comprando porque es de suma importancia que puedan ver los niveles los porcentajes de alcohol por volumen vis a vis la cantidad de uvas y cómo se distribuyen esas uvas en esa etiqueta que están comprando. Excelente. Mira, ¿qué le puedes recomendar a todas esas personas amantes del buen vino que consideren al momento de escoger ¿verdad? ¿Qué le puedes recomendar que deben tomar en cuenta al momento de escoger un buen vino para este fin de semana? Estamos en verano ya, hace calor. Lo que van a comer yo siempre voy a decirte lo que van a comer y cuál es la ocasión porque si vamos para la playa yo te voy a recomendar con toda probabilidad un vino blanco una uva de blanca que sea de 10% o menos de alcohol por volumen pero que sea frutoso y sea refrescante que se beba a una temperatura de entre 50 y 54 grados para que te refresque pero a la misma vez tampoco te suba el alcohol a la cabeza o sea estoy buscando un nivel bajito de alcohol si estamos hablando de verano pues todos estos productos estos albariños que se dan últimamente que están llegando a nuestra isla son perfectos para esas ocasiones los vinos de Portugal el vino verde los de New Zealand en Cabernet Sabiñón perdón en Sabiñón Blanc también son excelentes excelentes recursos más están entonces los moscatos moscatel y los los espumosos particular y especialmente las cabas y los prosecos eso es en cuanto al día eso es en cuanto al verano pero cuando estamos hablando en la noche donde vamos ya a tener una cena pues como dije anteriormente va a depender muchísimo de qué es lo que vamos a tener en el plato principal y a base de eso pues yo recomiendo precio calidad siempre voy a recomendar primero que nada repito precio calidad España, Italia y Argentina precio calidad si me quiero poner me quiero ir un poquito más alto entonces toco Estados Unidos y Francia que son los mercados más caros mira yo creo que hemos recibido más de lo que esperábamos de verdad de esas ideas que les ha dado nuestro radioescucha sobre qué vinito pueden buscar este fin de semana para el día si es que van a estar de paseo por Puerto Rico verdad que nosotros tenemos mar a todas áreas así que hay pocas posibilidades de no ir a la playa y a la noche esas recomendaciones han sido espectaculares yo tengo una pregunta cuando tú nos hablas del vino verde qué característica tiene el vino verde para esas personas que desconocen a qué nos referimos con el vino verde el vino verde es un vino típico de tabla de mesa de Portugal el mismo se produce mayormente al sur del río niño en el norte de Portugal cercano a la frontera lo que se conoce como la denominación de origen Rías Baisas y estos vinos mayormente están hechos de uvas tradicionales de la región como lo son la caíña branca y la ureiro esas son las uvas que más utilizan para hacer este vino que es es un vino blanco pero tirando más hacia el color de la cáscara de la uva fascinante un vino frutoso un vino frutoso con muy bajo concentración de alcohol exquisito perfecto para la playa para la piscina para una buena ensaladita de marisco unas buenas croquetitas de bacalao unos pastelitos de chapín de marisco o hasta un buen pescado hecho sobre con una salsita de vino blanco oye que interesante para que tú veas como son las causalidades Giancarlo este antes de entrevistarte precisamente yo compartí con nuestro radio escuchas una receta de boñuelos de bacalao con cerveza y tú vienes ahora y me hablas de croquetitas de bacalao o sea que si nos ponemos de acuerdo de que vino yo quería que tú recomendaras para la receta no nos sale también esto es increíble mira no me resta Giancarlo más que darte las gracias por habernos dado la oportunidad de conocer a Chateau de la Ví desde tu perspectiva desde tus palabras me parece fascinante que tanto tú y tu esposa hayan tenido esta manera de trabajar sus últimos años productivos y que tengan estas ideas tan maravillosas de viajar al mundo para conocer junto a amigos más sobre uvas y vinos yo creo que esta sección de uvas y vinos de hoy ha estado definitivamente lleno de muchos conocimientos y muchas ideas de que podemos hacer para continuar aprendiendo en ese fascinante mundo de los vinos te agradezco a ti verdad por habernos hablado de tu proyecto y de todas esas posibilidades que hay en este mundo fascinante ya ha llegado el momento de ir despidiéndonos pero no sin antes resaltar nuevamente donde está Chateau de la Vi y cuáles son sus horas verdad de en que podemos visitarlo nosotros trabajamos de miércoles a domingo desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche trabajamos mayormente por no decirlo así por reservaciones exclusivamente mucha actividad que requiere invitación requiere reservación previa especialmente lo que son degustaciones de alto nivel y bacenas michelin siempre recomendamos que reserven con bastante tiempo de anticipación quiero darle las gracias a ustedes por haberme permitido llegar al público de ustedes compartir lo que más nos gusta que es el vino y el buen comer el buen vivir la buena calidad de vida y el último como mejor me puedo despedir siempre que termino una clase le digo a mis estudiantes no dejen de probar la mejor forma de aprender en este mundo es probando mientras más usted prueba mientras más opciones mientras más alternativas mientras más etiquetas más uva usted le gusta mucho más amplio va a hacer su paladar y usted mismo se va a sorprender de qué vinos y qué uvas a usted le pueden gustar y que muchas veces no nos atrevemos a comprar por miedo a que pues no nos vaya a gustar negativo dese la oportunidad comparta con sus grupos y de amistades diferentes uvas diferentes opciones y se va a dar cuenta de que esto es un mundo espectacular con sobre 8000 uvas que se pueden consumir a través del planeta tierra mira para allá estamos casi como la cantidad de papas que podemos conseguir en Perú en términos gastronómicos bueno agradecido nuevamente a Giancarlo por la oportunidad de conocerte a ti y a Chateau de la Ví a través de esta entrevista no nos resta más que desearte mil de bendiciones y muchos éxitos verdad a nivel personal y a nivel profesional con tu negocio y a tu esposa también pero ha llegado el tiempo de despedirnos así que no nos resta más que desearle a todos nuestros radioescuchas buen fin de semana y buen provecho mire busque tener experiencias como estas que te da Chateau de la Ví en Gurabo cuídense buen fin de semana ha sido un placer a ti yán carlos un placer también un placer ¡Gracias!